Hola a todos, estoy aquí con el resumen de la conferencia de Ubisoft. Decir que ha sido una conferencia muy muy intensa, ha sido una conferencia para mi parecer increíble. Ha durado una hora y media y bueno, voy a empezar con lo que ha traído. Para empezar ha traído Far Cry 3, que ha traído tanto trailer como gameplay. Toda la conferencia se ha hecho en, bueno, se ha hecho en Play 3, o sea los juegos se han presentado en Play 3. Ella los ha presentado en PC y Microsoft en Xbox, después Sony supongo que también los presentará en Play 3. Os cuento, ay que se me ha apagado la pantalla de lora, es que así es más rápido, en vez de tenerlo que renderizar porque es que me tarda horas. Se me calienta el PC que no veas, después no puedo ver las conferencias. A ver, el gameplay ha sido el comienzo, ya sé solo el comienzo, ha sido una pasada. Tenéis que verlo, o sea, el comienzo tenéis que verlo porque, o sea, os va a gustar, os va a gustar. Eso os lo prometo que os va a gustar. Gráficamente, o sea, lo que es la isla, la vegetación y todo, increíble, la luz increíble. El agua también está muy bien hecha. Explosiones, fuego y todo eso también muy bien. Se ha visto lo que es el manejo del arco. El tío, el protagonista que lleva un arco y se ve como lo maneja. Después han visto asesinatos aéreos, también que se lanzaba contra uno. Y bueno, o sea, el tío como que se infiltraba en una base, una base enemiga. Y allí el pirado este de la cresta como que le tendía una emboscada en una caseta. Pero vamos, o sea, con pantallas y como que le empezaba, la casa estaba en fuego. Pero mazo de pirado, eso era como el Joker de Batman. Pues igual, o sea, el tío mazo de pirado, el de la cresta. Este está más zumbado. Pero vamos, tenéis que verlo, o sea, merece la pena verlo. Después han enseñado un poco más de Splinter Cell, Blacklist. Han enseñado trailer y, bueno, un poquito más del juego. Después han pasado a Rayman, Rayman Legend para Wii U. Han enseñado juegos ya preparados para Wii U. Este Rayman Legends gráficamente lucía muy parecido al Origin. Pero con la diferencia de que no solo había desplazamiento en 2D, sino que a veces también cambiaba de profundidad. O sea, como que cambiabas de plano. Dabas un salto en el plano y te ibas hacia la profundidad del escenario, ¿no? O sea, cambiabas de plano totalmente. También en la incorporación de, como el cooperativo, de que podías manejar, o sea, en cooperativo varios personajes y que habían incorporado uno nuevo. Que lo manejaban en la tablet de Wii U con el dedo y que iba abriendo cosas, cortaba cositas y estaba interesante, ¿no? Después, uno de los platos fuertes que veo yo para Wii U es el siguiente juego, que se llama Zombie para Wii U. Zombie U se llama el juego. Que va a ser un juego de zombies que, o sea, gráficamente tiene mucha potencia. Yo, personalmente, lo he visto mejor que los gráficos de Xbox. O sea, luce mejor que Xbox. Que Play 3 ya no te sabría decir, pero espero que también sea superior a Play 3. O sea, la consola, porque estamos hablando de una consola de nueva generación y debería ser superior a ambas de la mejor generación, ¿no? Solo han enseñado tráiler, no han enseñado gameplay, pero un tráiler muy chulo. O sea, también hay los zombies, la gente desesperada. O sea, era así como que estaba el tiempo parado también, o sea, no era en movimiento. Simplemente se veía como la gente estaba aterrorizada. Uno que se estaba pegando un tiro con una pistola. Otro que se estaba tirando desde un puente arrollando a un mazo de zombies. O sea, con el coche y estaban ahí en el aire. O sea, cayendo del puente al río. Estaba muy bien. Después ya pasaba a Plato Fuerte. Assassin's Creed 3. Assassin's Creed. Para mi parecer ha sido... Me he quedado embobado. Es que ha sido una pasada. Tanto los trailers que han enseñado como el gameplay ha sido totalmente increíble. El trailer muy bueno. El gameplay ha sido genial. O sea, se veía a Connor. O sea, ahí en el invierno. Bueno, una pasada. Yo creo que este era el soplo de aire fresco que le hacía falta a Saga. Porque realmente, si lo pensamos, o sea, de Assassin's Creed pasaron a Assassin's Creed 2. Que fue cuando dieron un gran cambio. O sea, cuando implementaron novedad. Porque si contamos con la hermandad y Revelations, tampoco es que haya incorporado nada tan novedoso. Yo creo que han sido más como episodios añadidos a Assassin's Creed 2. Sin embargo, este Assassin's Creed 3 creo que podría ser lo que necesitaba la saga. Este soplo de aire fresco porque ha sido increíble. Y trae muchísimas novedades. Tanto lo del sistema de estaciones, como el desplazamiento, el mapeado. En serio, ha sido una pasada. Se ha visto el honor, como cazaba. O sea, el tío estaba persiguiendo una manada de ciervos. Bueno, alces no eran, eran como ciervos, sí. Y se veía como se escondía detrás de las hierbas y cogía el arco y mataba a uno. Después se acercaba al ciervo y como que le empezaban a acechar lobos porque le querían robar la presa y se tenía que defender. Después se le ha visto también acercándose a un campamento americano. Un campamento americano y que le... que tenía que ir después a asesinar a un templado inglés, ¿no? Se ha visto como se infiltraba en la base. Se ha visto el desplazamiento. El desplazamiento por los árboles y por el terreno de Estados Unidos, de América. Porque yo realmente, o sea, cuando dijeron lo de que se iba a mover por los árboles y tal, pensaba, hostias, pero, o sea, ¿cómo va a trepar por los árboles si tampoco hay por dónde agarrarse, no? O sea, no es como en los anteriores que, o sea, trepaba por los edificios agarrándose a los salientes y a las baldosas, balcones y tal, ¿no? O sea, un árbol es un árbol, o sea, no. Pero sí, sí, o sea, el movimiento es muy fluido, está muy bien. El cambio de árboles, la manera de trepar, o sea, está muy, muy bien. O sea, lo han hecho muy bien. El desplazamiento por el terreno ha sido una pasada. Se ha visto como al enfrentarse en la base creaba distracción mediante una explosión. Creaba, iban todos ahí el tío que ponía ya en lo que era la persecución para matar al inglés. Y la verdad es que yo creo que el mapa, el mapa del juego debe ser un mapeado muy extenso. No sé si estaré hablando de la extensión de San Andreas, pero, o sea, teniendo en cuenta todas las ciudades, todo lo que es el territorio de campos y campamentos y demás, debe ser bastante, bastante grande. Después han presentado un juego, Storm, va a ser un first person shooter, un shooter en primera persona, que lo he visto más inclinado hacia el competitivo. O sea, han enseñado unos mapas, equipos de 3 contra 3, un mapa, y los tíos, o sea, un equipo llevaba cohetes y mataba como de dos cohetazos, y el otro mataba como de un disparo, de un tiro, ¿no? Pero era todo muy raro, o sea, eran como que lanzaban rayos, o sea, tampoco se veían armas, sino que los tíos lanzaban como rayos, o sea, era así, y lo que os digo, o sea, el disparo mataba de un rayo, lo mataba así, bueno, no sé. A mí no me ha llamado mucho, pero supongo que para la gente que se incliné por este tipo de juegos, de competitivo y tal, pues lo verán bien, ¿no? Bueno, después han presentado una cosa que a mí me ha encantado, o sea, me ha encantado, me ha encantado, una nueva IP, ha sido una pasada, yo creo que este juego, bueno, me lo voy a pillar fijo, o sea, porque me ha encantado, el juego se llama Watch Dogs, y consiste en que el personaje que manejamos es un hacker, y por lo que se ha visto en el gameplay, que ha habido gameplay, gráficamente una pasada también, espectacular, en Play 3, ha sido, el tío se infiltraba en, bueno, no sé, el tío coge y se mete en una discoteca, ¿no? El tío se mete en una discoteca, y para entrar en la discoteca, obviamente hay fila y los porteros de discoteca y todo, pues el tío se saca su iPhone, o un dispositivo electrónico, y se dedica a piratear los móviles que había en, alrededor suyo, o sea, en ese área, entonces, al piratear el, el, a cortarle la línea al portero, el portero dice, hostia, que hay más gente, y por ahí dice, hostia, que se me ha ido esto, no sé qué, entonces, como que se separa un poco, o sea, mirando los móviles así, y el tío se cuela, ¿no? Una vez que está dentro de la discoteca, podemos ver que, la posibilidad de interactuar con diferentes dispositivos que lleva la gente, tanto con las cámaras de vigilancia, como con, como con otros aparatos, y el tío tiene una especie de reunión con, con un chino, o sea, que le mandan matar a uno, entonces, le entra una pistola y, dentro de la discoteca, el tío piratea unos cuantos, o sea, piratea unos móviles, y consigue la información de una señora, mientras escucha la conversación que estaba teniendo ella, por, por su aparato, o sea, por su teléfono móvil, una vez que consigue la información y tal, eh, para salir de la discoteca, se va por la parte de atrás, por la parte trasera, eh, por la parte trasera, hay un guardia que le ve, entonces, el tío coge, que lleva una, una porra extensible, que va a escondida debajo de una americana muy larga, que lleva, y le pega unos amontados, que es al guardia ese que había ahí, guau, no veas, como lo deja, sale por la puerta de atrás, está corriendo un poquito así, para dejarse de allí, y, bueno, está todo lloviendo, de noche, la iluminación una pasada, los gráficos una pasada, como os digo, y en un cruce de estos, de estos de Estados Unidos, que, que es como, como una cruz, coge el tío y piratea los, los semáforos, y, vamos, o sea, produce un accidente tremendo, o sea, los debe de, de apagar, o de, de cambiar el color, o lo que sea, y, o sea, un accidente, vamos, y justo en ese accidente, en uno de los coches, iba el, el, bueno, el tío al que buscábamos, cuando se produce el accidente, y salen los, los guard, no sé, los, guardaespaldas, o, bueno, los tíos que van ahí, escoltándolo, se ve como una especie, como de bullet time, como que ralentiza el tiempo con la pistola para disparar, se ve como, como dispara, las coberturas, explosiones, se ve como, coge un fusil de asalto, bueno, o sea, que también va, es un poco shooter el juego, y después ya al final se ve, pues, como coge al tío, y le dice cuatro cosas, y le pega un tiro, lo mata, y como que tiene que salir de la zona, pero, está por ahí la, la policía, bueno, también he visto la posibilidad de que, se puede entrar dentro de vehículos, porque pasaba, el tío, pasaba cerca de un coche del accidente, y ponía enter, o sea, ponía, X para entrar, o, bueno, no sé qué botón ponía, y, después en ese momento, cuando terminó el asesinato, que, bueno, se ha acercado a la policía y tal, ha cambiado de personaje el juego, o sea, porque están jugando como en cooperativo, y ha cambiado de personaje, y se ha ido a otro, que estaba en un tejado, y, el tío, se le ha visto como empezaba a hacer parkour por la azotea, ahí, muy chulo todo, y, la verdad es que, ese juego, me lo voy a pillar, sí o sí, creo yo, porque, es una temática que me gusta mucho, o sea, ha encantado, o sea, el juego ha encantado en la conferencia, bueno, todo el mundo gritando, dando aplausos, ha sido una gran sorpresa, una buena sorpresa, y, veros el gameplay, o sea, haciendo de caso, veros el gameplay, que merece muchísimo la pena, tanto este como el Far Cry 3 y el Assassin's Creed 3, porque, no os va a defraudar, de verdad, y, por último, han presentado Just Dance 4, o sea, Just Dance 4, han estado ahí haciendo unos bailes, y, y ya está, o sea, no han hecho más, bueno, esto ha sido todo, o sea, de la conferencia de Ubisoft, son las 2 de la mañana, queda una hora para la conferencia de Sony, así que, voy a cortar ya, y me voy a poner a ello, me voy a pegar ahora un chute de cafeína, porque si no, lo voy a aguantar, y, uff, o sea, después os veo, ¿vale chicos? Venga, un saludo.